Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú ¿Qué hacías de ese triunfo una virtud? Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río y tu mar Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Que les dirás Que les dirás de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey Hey No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Quien más amor Y ese siempre fui yo Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo